El Banco Popular y de Desarrollo Comunal pone a la venta más de 100 propiedades en todo el país, con descuentos especiales, desde esta semana y hasta el próximo martes 28 de mayo a las 4 de la tarde, durante una nueva edición de la Feria Virtual de Venta de Propiedades. La entidad ofrece a las familias, empresas y organizaciones la oportunidad de encontrar la propiedad que tanto han buscado, entre las que destacan casas, lotes, locales comerciales y equipo industrial. La feria brinda la comodidad de participar sin salir de casa o lugar de trabajo y con descuentos de hasta un 65% a través de la aplicación BP Venta de Bienes. Las facilidades y oportunidades de adquirir un bien serán incluso mayores, pues se ofrecerá un 5% de descuento adicional en todas las propiedades sobre el precio del avalúo. Durante la Feria Virtual de Venta de Propiedades del Banco Popular, los inmuebles disponibles pueden adquirirse de contado o mediante financiamiento. Se aplicará la modalidad de venta directa, es decir, la primera persona que oferta se adjudica a la propiedad. La entidad ofrece financiamiento hasta de un 100% del valor del avalúo, sin cobro de gastos administrativos ni comisiones y con plazos de hasta 360 meses para pagar. La cuota aproximada por cada millón es de 6 mil colones. También se financian las mejoras o ampliaciones que requiera el inmueble en las mismas condiciones, aprovechando una cuota muy baja. Durante la feria se podrán encontrar casas, lotes, fincas, locales comerciales y equipos industriales a precios de remate disponibles en todo el país, especialmente en zonas como La Brunca. Para más información se puede contactar al correo ventavienes arroba bp.fi.cr, al teléfono 8502-2020 o al 2202-2020 de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4.30 de la tarde o visitando las oficinas comerciales que tiene el Banco Popular en todo el país, incluida la de Pérez Celedón.